Nico Pérez. Cerramos el capítulo deportivo. Nos vamos a ir ahora nuevamente a Nico Pérez, pero a la escuela número 21, donde se desarrolló el sábado pasado la fiesta, el acto cultural. Vamos a ir a compartir un compacto con las mejores imágenes. Como ustedes saben, este año hemos tenido muchas convocatorias a ustedes, a la familia, a los hijos de Nico Pérez, y siempre han respondido. Y otra vez están acá presentes. Y los niños de nuestra escuela hoy los van a homenajear con sus canciones y sus bailes. Todo lo que se muestra hoy es producto de los talleres que se realizan en la escuela. Y bueno, esperamos que les guste y otras muchas gracias. Nos vemos. Caracol, caracol, que vino mucho de luz, su farol, su farol. Y se puso a vestigar, y escondida la arena, a su caracola, no le han encontrado. El caracol, caracol, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino el ratón Pérez, y se lo llevó. Vino el ratón Pérez, y se lo llevó. Pero mucha plata, el médico. Porque al ratón Pérez, le compraron mil pesos. A los cinco pueblos, buenas y a las 20. Y entonces vino el ratón Pérez, y se lo llevó. Y entonces vino el ratón Pérez, y se lo llevó. ¡Gracias! Nos van a dejar la canción El Pañuelito Blanco El Pañuelito Blanco El Pañuelito Blanco Llegan las niñas de quinto y sexto año Que junto a la profesora Patricia también Nos van a bailar Ojos Así de Shakira ¡Gracias! ¡Gracias! Veo que si tú tienes toda la razón Si ese tipo me quiso al decir perdón Ya no sé explicarme qué fue lo que pasó Doy mil vueltas al asunto sin tener un error Si tú quieres amiga Vamos explícalo Que a mucho que me duela Más lo supero yo Y hay que dar boca abierta Antes de la explicación Te grité, ay amiga Solo fue un error La amiga está primero Perdón, amiga, no Pues yo ya no sabía Que lo amabas primero Pero gracias Fuerte el aplauso Era ella la autora de la canción Y el acompañamiento Y el acompañamiento muy importante Es Salomé Cuánta historia Habita en los rincones Cuánta vida Sueños e ilusiones De saber Se revisten las paredes De poesía De recreos De deberes Mi escuela Tiene algo de casa Tiene algo de hermano Tiene algo de casa Tiene algo de casa Tiene algo de casa Feliz Navidad Próspero, hallo y felicidad Tiene algo de mamá Tiene algo! Tiene algo de sanidad Cuál alegría Tiene algo Baron ¡Gracias!